Como inaceptables calificó el senador Juan Lozano las posibles chuzadas contra el presidente Santos. Exigió celeridad en el tema. Que se adopten correctivos, que se revisen los protocolos de seguridad y que se pueda dar con los responsables de lo que es ciertamente un hecho ilícito, eso es un delito. Aseguró que Colombia aún tiene grandes vacíos en materia de inteligencia y que esta nueva ley arrancó cojeando. La ejecución de la ley de inteligencia arranca reproduciendo los pecados que se buscaba eliminar. No son buenos augurios y por eso se requiere que el propio presidente, como comandante en jefe, como jefe de Estado, asuma la tarea de evitar que la inteligencia siga generando todas estas dificultades. El senador Juan Lozano dijo que no se debe responsabilizar al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, por el tema de las chuzadas. Aseguró que quien se debe poner al frente de este tema es el presidente Juan Manuel Santos. Informó para NS Noticias, Tatiana Moreno.